Cada año la prestigiosa revista financiera Forbes lanza un listado dando a conocer los nombres de los hombres más ricos y poderosos del planeta. En esta ocasión hubo un hombre que se destacó y se trata de un colombiano llamado David Vélez que es el segundo hombre más rico en Colombia detrás de Luis Carlos Armiento Angulo y uno de los 600 hombres más ricos del mundo gracias a su fortuna de 5200 millones de dólares. Bueno, ¿cómo logró esta fortuna? Lo hizo a través de un emprendimiento de un banco digital llamado Nubank que actualmente está valuado en más de 25 mil millones de dólares y tiene más de 35 millones de clientes ubicados en Brasil, en México y el año pasado en Colombia. Y por cierto, pues va a seguir creciendo. Además, Nubank ya ha ganado varias distinciones, dados por otras organizaciones como Fast Company que lo catalogó como el emprendimiento del año en América Latina y además ha sido considerado como el banco del año por algunas organizaciones como Estatista y como la misma Forbes. Bueno, con esas noticias no le dan ganas de emprender o no. ¿Ha pensado usted en hacerlo? Bueno, si quiere conocer más noticias como esta, visite a nuestro triple logoto como Tobis. Recuerde que desde todo, acompañamos a las empresas y a sus procesos de transformación digital y mercados de la competencia. Buen día.